Música Que manera de quererte tanto, yo no puedo dejar de olvidar Se me rompe el corazón en llanto, al recordar Dicen que un amor se nos olvida, en una esquina ya con otro amor Son palabras, son dudas, mentiras, lo dice el corazón Amor, amor, mentiras Amor, amor, no se me olvida Amor, amor, mentiras Amor, amor, tú eres mi vida Amor Fuiste la causa de mis sentimientos, entre tus brazos yo aprendí a querer Desde el pecado y el consentimiento, que me dio placer De esos amores que son a medida, así me iba a hacer el corazón Voy a llorar cien años todavía, por este adiós Amor, amor, mentiras Amor, amor, no se me olvida Amor, amor, mentiras Amor, amor, no eres mi vida Amor, amor, mentiras Amor, amor, no se me olvida Amor, amor, mentiras Amor, amor, tú eres mi vida Amor, amor, no se me olvida Amor, amor, no se me olvida Amor, amor, mentiras